aquí demostraremos cómo conectar o cambiar un tomacorriente 220 observe bien el vídeo y no se aparte de él primero lo primero es bajamos el breaker que alimenta dicho tomacorriente esto es para evitar que no esté un correto y luego segundo segundo los segundos y proceder con el procedimiento para el cambio de tomacorriente ahí está y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo. Ahí está, como pueden ver, ploma corriente, 2.20 doble. Así que no olviden suscribirse a este en mi canal Jonathan y algo más para ver mi próximo video. También activar la campanita de notificaciones.